Estamos saliendo del puerto de Santa Cruz para ir a Las Palmas, a la zona de... ¿Dónde vamos? A la televisión. Televisión canaria. Aquí estamos a la espera, Jean, Lía comiendo y su padre. ¿Qué, Lía? ¿Vas a hacer un tatu en directo y a una cámara de la tele? Dios, qué guay. Dios, qué guay. Dios, qué guay. Hola. Todo ha salido perfectamente. Sobre todo Jean, como habló, dejó a todos pocas piernas. Emelo no habló nada. Aquí estamos. Acabamos de venir de la televisión. Todo el mundo llamándonos y vamos a decir a Tenerife. ¿Y qué tal todo? Muy bien. ¿Te gustó? Sí. Estuviste relajada, ¿no? Sí. Bueno. Claro. Pues me alegro.